Yo nací en un rancho humilde hecho de paja y terrón y el arrullo de mi sueño fue el canto del labrador más igual como el hornero, valga la comparación que hace sonido cantando sin conocer la ambición Lará, larararairaira, cantando pa'l surco voy Lará, larararairaira, metasada en el terrón armando esta tonadita se me alegra el corazón Un rancho de puerta al sol, la ternura de mi madre un surco abierto a la siembra, el corazón de mi padre de aquellas puestas de sol, muchos colores bebí aromas de pan casero y almíbar de camuatón Lará, larararairaira, cantando pa'l surco voy Lará, larararairaira, metasada en el terrón armando esta tonadita se me alegra el corazón Y cuando me fue creciendo el uso de la razón miré las manos de mi madre y se agrandó mi emoción merienda de mi nostalgia, lo que la tierra nos dio tamborileaba la ollita, repique de poro Lará, larararairaira, cantando pa'l surco voy Lará, larararairaira, metasada en el terrón armando esta tonadita se me alegra el corazón Como ejemplo del hornero humilde trabajador que cuando busca el sustento es cauchito tranqueador Aroma tierra mojada de aquel patio que amo yo Por eso en mi lugarcito el recuerdo se me alegra el corazón Lará, larararairaira, cantando pa'l surco voy Lará, larararairaira, metasada en el terrón 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 Metasada en el terrón